¡Amena! ¡Ay, que me fui a matar! ¡Los de crofeta! ¡Y me equivoqué! ¡Amanda, mira! ¡Me fui a tomar los dos de crofeta! ¡Y me equivoqué! ¡Y me zanpedor de gozar! ¡Cómo voy a ir para el quinto! ¡Ay, ya va! ¡Ya va, ya! ¡Déjame tratar de poder en ese! ¡Ay, ya va, ya! Yo me fui a tomar los de crofeta con algo ¡Y me equivoqué y me tomé dos de crofeta! ¡Dos de crofeta! ¡Me equivoqué, chica de pastilla! ¡De bailar me maté! Yo, porque yo tenía la mano de crofeta y estaba leyendo la receta de crofeta y cuando fui a esta pérdida ¡Y me equivoqué! ¡Y esta me fue a regozarme! ¡Sanpedor de pastilla! ¡Regozar! ¡Ay, y ahora, Amanda! ¡Ahora voy a tener que ponerle! ¡Un cinto de seguridad al avión! ¡Se voy a dejar! ¡Ay, Dios mío, Amanda! ¡Yo leí! ¡Sí, pero como las pastillas son igualitas! ¡Tú me estás grabando, coño! ¡E tu madre, Wilson! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Loanco!